Bueno, es una experiencia muy importante para nosotros porque es casi un momento histórico porque estamos inaugurando tecnología nueva, una consola de exteriores que hemos importado desde Australia, hace un gasto importante pero que es una buena inversión para la radio, nos va a permitir transmitir el fútbol, transmitir recitales, ya hubo experiencias previas transmitiendo la fiesta de la cerveza y ahora estamos haciendo una primera experiencia piloto aquí en el comedor de la Universidad de Cuyo para ya la semana próxima participar de la Expo Educativa, esta vez transmitiendo durante tres jornadas ahí en lo que es la exposición de carreras de la Universidad Pública aquí en Mendoza. Aparte estamos muy entusiasmados porque cuando uno está trabajando en radio uno está permanentemente encerrado entre cuatro paredes, los estudios por ahí no son muy amables y esto nos permite estar cara a cara con nuestros oyentes y hacer por otro lado que la radio se reposicione. Estamos cumpliendo 24 años y es un momento de cambio, de crecimiento, de recambio generacional. Los oyentes cambian, las edades cambian y estas experiencias nos permiten solidificar todo este proceso. Es la primera vez y lo cierto es que la radio de la Universidad de Cuyo ha estado dirigida durante muchos años a un público distinto, por ahí no tan juvenil, no tan relacionado con los estudiantes y es por eso que a muchos de los estudiantes aquí presentes les sorprende la misma existencia de la radio ya que no es una radio que habitualmente escuchen porque estaba ligada más a ritmos tradicionales latinoamericanos u otro tipo de música y ahora con una musicalización más acorde a lo que escuchan ellos bueno, hay un nuevo conocimiento que se produce de nosotros hacia ellos y de ellos hacia la radio.